Hola, mi nombre es Santiago Yulik, soy estudiante de la licenciatura en Administración Pública y formo parte del proyecto de investigación política, ciudadanía y conflictividad en una joven provincia, Río Negro, y nuestro periodo de estudio abarca desde el año 1955 a 1976. Está dirigido por la doctora Teresa Varela y co-dirigido por el doctor Luis Prabato y asimismo se encuentra integrado por un equipo interdisciplinario de historiadores, abogados, economistas, administradores públicos lo cual como integrante del mismo me ha permitido adquirir conocimientos de diversas áreas. En cuanto a la investigación, propiamente dicho, me ha permitido, en primer lugar, conocer cómo se lleva a cabo una investigación y luego ya un poco en el rol de investigador, me ha brindado herramientas para el relevamiento de información bibliográfica y de distintas fuentes, diario de sesiones, revisión de las cajas de administración de gobierno, el fichaje de las mismas fuentes. He aprendido a realizar análisis interpretativos de la información recolectada y también me ha brindado herramientas que han mejorado mi redacción de escritos ya sea de informes, resúmenes, y que me van a ayudar al momento de realizar mi tesis de grado. En cuanto a participaciones, por formar parte del proyecto he tenido la posibilidad de ser expositor en ponencias, particularmente en las octavas jornadas de historia de la Patagonia también he formado parte de la comisión organizadora local de esas jornadas lo cual fue una experiencia muy gratificante para mí siendo que soy una persona que le cuesta expresarse me ha debido a la posibilidad de poder hacerlo. En cuanto a mi tarea dentro del proyecto me he enfocado en la construcción de las organizaciones burocráticas particularmente analizar la génesis del estado provincial renogrino y sus organizaciones, sus primeras organizaciones burocráticas incluso es el tema que escogí para realizar mi tesis de grado y bueno, esa ha sido un poco mi experiencia dentro de un proyecto de investigación los saludo y espero que estén disfrutando de estas jornadas de investigación y extensión.